Hola a todos, buenos días. Hoy es martes 21 de septiembre y como siempre estamos aquí en este espacio creado por ustedes, para ustedes, por parte de Alcázar y compañía, Martes de Aliados. En esta ocasión tenemos un invitado especial que se conecta con nosotros desde las afueras de Nueva York, Anthony Matos, quien representa a la empresa Cashy. Y hoy vamos a platicar y vamos a hablar un poquito del renacimiento o de la expansión del concepto de cashback para sus clientes en orden de dar una continuidad a las ventas, incrementar las ventas, inyectar un poquito este tráfico hacia sus locales, de toda nuestra comunidad, de todas nuestras franquicias, a través de esta plataforma que ahora es más abierta, que ya no está restringida como antes tanto a tipos de tarjeta oro, tipos de tarjeta platino o solamente para montos muy altos de compra. Vamos a platicar con Anthony más a detalle sobre Cashy y todo el sistema y el programa de Cashback. Antes de comenzar, como siempre, quiero darle las gracias a Luis Ramos, a Simplemente Deli. Por aquí está mi juguito de gran calidad, recién exprimido, súper fresco, que me da la energía para llevar a cabo este espacio. Todos los martes, Simplemente Deli, franquicia, mejor franquicia de alimentos y bebidas. Luis, equipo de Simplemente Deli, muchas gracias, gracias por hacer posible este espacio. Anthony no tiene juguito de Simplemente Deli porque está muy lejos de nosotros, pero sin más preámbulo, lo voy a presentar como se debe y vamos a platicar sobre su carrera, su desempeño a través del tiempo brevemente. Anthony tiene más de 20 años de experiencia en ventas, tanto en inglés como en español. Se incorpora a Cashy en donde pues da este aporte de su bagaje de experiencia trabajando en Latinoamérica y el Caribe. Ha desarrollado habilidades de gerenciamiento en ventas, de capacitación y estuvo inmerso mucho tiempo en el concepto de tarjetas prepagadas de débito y crédito. Se desenvolvió mucho tiempo en este ámbito y ahora es responsable de crear y construir la fuerza de ventas internacional de Cashy para México, el Caribe, Centro y Sudamérica. Es decir, que Anthony tiene un reto importante frente a él. Es muy apasionado y lo van a escuchar ustedes. Domina perfectamente el concepto de Cashy y los beneficios del Cashback. Nos va a platicar de algunos casos de éxito y nos va a dar las bondades y explicar las bondades de lo que es Cashy y el Cashback como un beneficio para atraer más clientes a nuestro negocio a un bajo costo y a un costo justo con respecto a resultados. Esta es una de las diferenciaciones más importantes que encontramos en Cashy y por lo cual queremos acercarles a este invitado el día de hoy porque en realidad todo esto es contra transacciones efectivas, contra clientes realmente que adquirieron, que compraron, que consumieron en todos sus locales. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle las gracias a Anthony. Anthony, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento. Y bueno, platiquemos, platiquemos ya. ¿Qué es Cashy, Anthony? Ok. Pues Cashy es básicamente una plataforma de devolución de dinero, lo que se llama Cashback. El concepto de Cashback empezó aquí en los Estados Unidos en 2002 y ahora está muy popular en Europa, Inglaterra, Italia, España, todo el mundo tiene programas de Cashback, pero hasta este momento los programas de Cashback no han sido muy común en el Caribe, México, en Sudamérica. Entonces, nosotros estamos cambiando ese tema y empezando a desarrollar Cashback en esos mercados. Entonces, lo que Cashback se trata es simplemente un negocio, cualquier tipo de negocio. Todos los negociantes, todos queremos más clientes, clientes nuevos, que los clientes que tenemos como clientes siguen regresando a nuestro negocio. Entonces, el Cashback es básicamente una forma de devolverle un poquito de dinero, darle las gracias y el consumidor, especialmente el norteamericano, el turista norteamericano, le encanta el Cashback. Todos los programas aquí en los Estados Unidos de Cashback han muy exitoso, trabajan y básicamente funciona a base de la tarjeta de crédito o débito. So, un cliente viene al negocio, compra tu producto o tu servicio, ok, y un 5% de devolución de dinero, ellos reciben ese dinero como un crédito en su tarjeta en 30 días. Y cuando reciben ese crédito en la tarjeta, va a estar el nombre de tu negocio. Mira, tú comiste al restaurante X por comer ahí, te devolvamos 5% de cashback a tu cuenta de tarjeta. So, eso es básicamente cómo funciona. Es digital, es el futuro y eso es lo que es cash, una manera de un negocio promocional, su servicio a muchos clientes nuevos, turistas y también ciudadanos de México. Muy bien. ¿Y de quién determina el porcentaje de cashback que va a recibir el consumidor? El dueño del negocio escoge la cantidad de cashback. Puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 15%, no importa. Eso es lo que el dueño requiere. Ahora, el mínimo del 5% es el mínimo, ok, para estar claro. Nosotros no podemos hacer cashback de 2%, tiene que ser el mínimo del 5%. Y yo puedo explicar cómo trabaja en términos de los gastos. Vamos a usar el ejemplo de 100 dólares. Si un negocio quiere ofrecer 5% de cashback, cashback cobra un 5% de lo que se dice el marketing fee, porque nosotros tenemos la tecnología y trabajamos con los bancos. Los bancos más grandes en México, trabajamos con Santander, Banamex, Banorte. En los Estados Unidos trabajamos con un banco norteamericano que se llama PNC, que es el séptimo más grande banco en los Estados Unidos. En ese universo tenemos más de 100 millones de clientes potenciales que tienen tarjetas y ya están con los bancos en su aplicación. Ya son clientes del banco. Ok, si tú tienes un restaurante y tú quieres dar un 5% de cashback, el cliente acepta tu oferta en la plataforma del banco. Ok, van a tu restaurante. No hay que hacer nada. Tu punto de venta no cambia. Ellos nada más pagan con su tarjeta y ya es todo. Ahora, el dueño del restaurante recibe el total de 100 dólares. Él recibe el pago totalmente. Entonces, al fin del mes, nosotros enviamos una factura. Con el 5% de la devolución del cashback que se dio al cliente y el 5% de nosotros del marketing fee. So, si la oferta es 5% cashback, 5% marketing fee, una transacción de 100 dólares, 90 dólares al dueño del negocio, 10 dólares a cash, pero no es 10 dólares a cash, porque de esos 10, 5 se va a devolver al cliente. Ok. Oye, lo que yo veo muy interesante aquí es que sí, a pesar de que, bueno, o en compañía de estos grandes bancos como lo son Banorte y Banamex, pero estamos también sobre plataforma Visa y Mastercard, independientemente del banco. Exacto. O sea, que en realidad, cualquier persona, o sea, nuestros clientes, nuestras marcas, no tienen que cambiar de banco, no tienen que cambiar de plataforma. No. Ellos con su mismo punto de venta pueden incorporarse al programa de cashback, aunque su banco sea Santander o HCBC o cualquier otro. Exacto. ¿Qué es lo que nos aporta la afiliación de Cashy con Banorte, con Banamex? ¿Qué es lo que nos da? Que entendía yo que es la difusión y la presencia de marca, ¿no? Seguro. Pues imagínate, si tú tienes, alguien tiene un negocio y tú quieres llegar a ver 50 millones de consumidores. ¿Cuánto te cuesta a ti sacar un anuncio en televisión para poder lograr 50 millones de televidentes viendo tu producto? Muy caro. Ahora, los bancos ya tienen esos clientes porque esos clientes ya están con los bancos en la plataforma de Banamex, de Santander, de PNC. Entonces, ya ellos tienen los clientes. Y la razón de los bancos hacen esto, porque muchos de los clientes me preguntan, ¿pero por qué al banco le interesa promocionar mi restaurante en su plataforma? Lo que le interesa al banco es que cuando la gente va a tu restaurante o tu negocio, que ellos pagan con la tarjeta de crédito, porque así de la manera que el banco gana dinero. Los bancos hacen dinero cada vez que el consumidor pasa su tarjeta de crédito. Y también va a aclarar crédito y esto trabaja también con tarjeta de débito. Eso también es una novedad, porque antes yo recuerdo en los inicios. Bueno, a mí me tocó los inicios de cashback con American Express y estaba limitado a compras con tarjeta de crédito e incluso a compras con segmentación de esa tarjeta de crédito. Creo que muy al principio accedía solamente cuando tenías al menos oro, no? Este tarjeta oro. Entonces era como un privilegio para ese segmento. Hoy eso ya no existe. No. No. Y también otra cosa es porque estos programas ya están aprobados por Visa y Mastercard en conjunto con los bancos. La seguridad no se tienen que preocupar porque recuérdate que ya el cliente tiene la tarjeta de crédito. Ellos están pagando con esa tarjeta ya. La única cosa que el banco está haciendo es dándole la oportunidad que mira, si tú vas a este restaurante y tú compras ahí, tú te puedes ganar un 5 por ciento de cashback. Pero si ellos escogen el cashback o no lo escogen, todavía van a ir a tu negocio y pasar la tarjeta. Lo que yo quiero decir con eso es que un comerciante no se tiene que preocupar de seguridad y privacidad. No, no hay ningún problema con eso porque ya eso está. Ya eso existe con Visa, Mastercard y los bancos. Entonces pensemos en un cliente que es paperless, no? Y que no tiene apps, pero es cliente y va y consume. Si no supiese del programa de payback, al final del mes le va a llegar un estado de cuenta que le va a decir simplemente Deli te regaló este monto. Y él va a decir, oye, y va a ser como también una sorpresa. O sea, el cliente no tiene que sacar un código QR, un celular. Nadie tiene que cambiar el punto de sistema de venta. No hay que enseñar ninguno de los clientes. Nadie tiene que decir nada. El minuto que el consumidor le acepta la oferta en la aplicación del banco, ya la magia pasa cuando ellos pasan la tarjeta. Eso no hay ningún problema. Porque imagínate, aquí en los Estados Unidos, a mí, el Groupon, yo no sé si en México hay Groupon. Pero si tú vas en Groupon. Sí, sí, Groupon. Ok, Groupon. Tú vas para restaurar. Entonces, antes que tú ordenas la comida, tú tienes que presentar el cupón y diles, mira, el código. Imagínate, si tú estás con unos amigos. Yo no sé, a mí no me gusta salir con cupones, con amigos. Pero nadie se fija. La tarjeta pasa normal. Nadie tiene que saber nada y ya está. Es transparente. Y entonces, la vinculación con el banco la hacemos a través de Cashi. Es decir, yo, restaurante, pizzería, rosticería, hago la campaña con Cashi, definimos los porcentajes, vemos mi logotipo, dónde va a estar presente, te entrego cierta información. Sí. Tú y ustedes, Cashi, hacen el vínculo para estar presentes en los medios de comunicación de estos bancos. Exacto. Entonces, nosotros básicamente, si uno lo quiere ver de esta manera, nosotros somos básicamente la representante de venta de los bancos. Porque ya los bancos tienen la plataforma de la tecnología de las ofertas. Pero los bancos no quieren, no es que no quieren, pero ellos quieren que los banqueros se concentran en hipoteca, préstamo de carro, las otras cosas. Entonces, Cashi les trae a los bancos las ofertas. Las ofertas son los dueños de los restaurantes o cualquier servicio, puede ser una peluquería, un taller, no importa. Cualquier negocio que quiera nuevos clientes puede usar Cashi. Y eso es muy interesante, que esto no es solo para restaurantes, sino, como bien dice Anthony, puede ser para peluquerías, salones de belleza, taller mecánico, servicios de spa. Y hay diferentes formas en que se pueden crear las promociones también, Anthony. Puedes definirlo por compra mínima. Cuéntanos un poquito cómo uno, como dueño del negocio, puede definir estas promociones. Seguro que sí. Muchas veces, especialmente, vamos a poner el ejemplo de una peluquería. Ellos quieren ofrecer cashback para el recorte de pelo, pero no quieren ofrecer cashback en los productos que ellos venden, porque a lo mejor no hay suficiente ganancia ahí para darle un 5%. Eso es lo que ellos hacen, ellos hacen una compra mínima. La oferta puede ser, mira, un 5% de devolución de dinero con compra mínima de 25 dólares. Ok. Así, el comerciante se protege en un sentido. Claro. Porque ellos no quieren dar un 5% de un producto que cuesta 5 pesos. Y también es transparente porque ya no cae como en una publicidad engañosa, ¿no? Estás diciendo aplica para este consumo mínimo o aplica para estos servicios o no aplica para producto o no aplica para refacciones. Por ejemplo, en el caso de un taller mecánico, hay la movilidad y hay la versatilidad de diseñar la promoción de acuerdo al giro y de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada negocio. ¿Correcto? Sí, sí, correcto. Cualquier negocio que acepta tarjeta de crédito es un candidato para cashback. Lo puedo usar. Cualquier negocio. A la vez que... Y puede ser tarjeta presente o tarjeta no presente. Yo no sé si saben la diferencia, pero tarjeta presente es que alguien físicamente está ahí y pasa la tarjeta de crédito en la maquinita. O tarjeta no presente que alguien te llama online y tú le das el número tuyo de tarjeta por teléfono. Ok. ¿Qué pasa, Anthony, cuando haces compras a través de plataformas como Uber Eats, como Rappi? ¿También puede aplicar cash? Eso depende porque Uber Eats tiene ese otro programa, otro sistema que no tiene nada que ver con cash. So, actualmente, yo estuve hablando con un restaurante que usa Uber Eats, pero Uber Eats es para traer la comida al domicilio. So, si usted ordena la comida por Uber Eats, eso es como distinto de cash. Pero lo que yo te quiero decirle, cash no es reemplazar Uber Eats. Tú puedes tener las dos. No, claro. Tú puedes tener Uber Eats porque si tú tienes un restaurante o un negocio que la gente va a tu restaurante a cenar, eso es diferente que Uber Eats, ellos pueden ir ahí a pagar con cash. Y otro secreto de cash que se me olvidó, pero lo quiero mencionar aquí. Mira, Capital One aquí en los Estados Unidos, PNC, hasta la tarjeta ellos mismos te dan un 1 o 2% de devolución de dinero, no importa dónde tú compres. So, si alguien tiene esa tarjeta, va a tu restaurante, pero el 2% que le está ofreciendo la tarjeta, eso es pagado por el banco. El devolución de dinero del 5%, eso es pagado por el restaurante, el negocio. Pero ese consumidor, la combinación de los dos, va a ganar un 7% de cash back. De lo que estoy diciendo, la gente le encanta esto, los sistemas de rewards o de puntos, ya eso se está básicamente desapareciendo porque el consumidor no le llama la atención eso. Aquí en los Estados Unidos, muchos programas de los puntos y se vencen los puntos. Y los pierdes. Y el consumidor no le gusta eso, eso le frustra. Pero el devolución de dinero, dinero en efectivo, en su tarjeta, en de crédito débitos, le encanta. Este programa, mira, no es que decir que si va a trabajar. El cash back, este programa ya trabaja. Ya los ejemplos están ahí, muy común. Mira, en Inglaterra, ya el cash back en la tarjeta de crédito, ya la gente casi no usa cupones en Inglaterra. En los Estados Unidos, vamos a llegar a ese nivel básicamente el año que viene. Que van a haber más cash back que la gente cortando los cupones los domingos. Yo sé que en México no se usa mucho los cupones. Nunca fuimos cultura de cupones. Sí, pero mi propósito de decirle eso es que el mundo es digital. El consumidor es digital. Lo que sí es que, mira, y eso es una realidad. La cultura en México del cupón realmente nunca se arraigó. Pero sí hubo momentos en que los puntos eran muy valiosos. Pero también era, si no los utilizas tal, se te pierden y tenías supuestamente 100 mil puntos y se te perdían. O tenían 100 mil puntos y te daban un catálogo para intercambiar por productos, pues que no, no, una licuadora, una plancha, algo que no, no era realmente como para 100 mil puntos, ¿no? De repente eso le quitó también el brillo en su momento a los puntos, ¿no? Exactamente. Y aquí en los Estados Unidos, tú sabes, han hecho estudios y casi el 80, 85% del consumidor prefiere el cash back. Eso es lo que ellos prefieren. Y actualmente ellos escogen un negocio, si hay dos negocios de la misma cosa, mismo restaurante, comida de mar. Imagina, ajá. Imagina, pero este te da puntos y este te da devolución de dinero, el 80% va a escoger la que te da devolución de dinero. So, la forma de ser del consumidor está cambiando. Y especialmente lo que yo ha pasado en México cuando hablo con los clientes en México, los negocios en México quieren mucho, les interesa a los turistas norteamericanos. Especialmente en las zonas hoteleras de Cancún, en la ciudad de México, que ahí vienen muchos turistas, le llama la atención. Ahora, si tú tienes un restaurante, las ofertas pueden ser por todo México, a través de los bancos de México, no hay problema. Pero yo he tenido clientes, tenemos clientes que dicen, no, yo nada más quiero la oferta para los Estados Unidos, para los turistas. Ok. Tú puedes hacer eso si quieres. Otra cosa que uno puede hacer, vamos a suponer si un dueño de un restaurante me dice, mira, Anthony, el restaurante mío está lleno viernes y sábado. Yo no necesito ofrecer devolución de dinero viernes y sábado, porque viernes y sábado estamos llenos. Esto está repleto. Todas las mesas están llenas, todo el mundo está bebiendo, todo el mundo está comiendo. Yo necesito los días. Martes y miércoles y jueves, no problema. Tú puedes tener una oferta de 10% de devolución de dinero lunes, martes y jueves con una compra mínima de 25 dólares. So, la oferta puede ser, tenemos mucho. A la medida. Exacto. Si expliqué eso bien, vamos. Sí, 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 perfecto. Entonces, esto también es algo que es muy interesante y que por eso también está trascendiendo a los programas de puntos, ¿no? Porque aquí sí es a la medida. Yo necesito que sea efectivo los martes. Yo necesito que sea efectivo solo para servicio, no para producto. Yo necesito que sea efectivo a partir de un mínimo de compra. Todo esto se puede manejar y programar a través de la intermediación, bueno, de la intervención de Cashi para que las plataformas lo apliquen tal y como el cliente lo necesita. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasa, Anthony, de que un dueño de negocio, digamos, un cliente nuestro que tiene, no sé, 200 sucursales, cuánto tiempo pasa entre que definen la oferta, definen los parámetros de esta participación y empieza a ser efectivo Cashi para sus clientes? Ok, la oferta va, lo que se dice en inglés, en vivo, coge básicamente como dos semanas. Ok, eso firmamos el contrato con el restaurante, o sea, un restaurante que tiene 200 sucursales y dice, ok, vamos a hacer un 5% de devolución de dinero, vamos a hacerlo martes, miércoles, jueves, mínimo compra de 25 dólares. Ok, firmamos el contrato, ese papeleo, como se dice, se envía al banco y entonces ellos aclaran todo, ellos chequean que el negocio está bueno, que existe, ok, no hay problema. Entonces, dos o tres imágenes del restaurante que se puede sacar de la página Facebook, redes sociales. Ahora, yo prefiero que el dueño del restaurante escoge las imágenes, ok. Entonces, eso se envía al banco y lo ponen, son dos semanas. Ahora, entonces va a coger un poquito de tiempito porque la oferta está nueva. Entonces, ya, ellos deben de esperar clientes nuevos dentro de como 30 días, mínimo. 30 días. Para empezar. Ok, muy bien. Y recuerda que también las ofertas son geolocalizadas. Eso, justamente eso es lo que te iba a decir. De estas 200, en la Ciudad de México no necesitamos, tenemos flujo constante, estamos bien. Pero, voy a decir algo, en la zona centro del país o en el norte, necesitamos darle un punch. También puedo diferenciar así nuestras sucursales. Exacto. Si tú estás ahí, porque el app del banco sabe dónde tú estás. No quiero hacer nada de privacidad, pero geolocalizado. Lo mismo como Uber Eats sabe dónde está la comida. O sea, tu teléfono sabe dónde tú estás. Entonces, las ofertas van a ser geolocalizadas a dónde tú estás con tu teléfono. Perfecto. Perfecto. Si yo quiero comer langosta y yo estoy en Cancún, no me beneficia a mí ninguno si me da un restaurante en la Ciudad de México para comer langosta cuando yo estoy en Cancún. Claro, claro. Ok. O sea, que sí es un sistema muy inteligente. Sí. Sí, porque la tecnología es por Google Maps y la tecnología es bien complicada, pero es bien fácil en un sentido, porque ya, mira, especialmente aquí en los Estados Unidos, los hispanos, los latinos, son más con los teléfonos celulares que el americano. Bueno, el americano todavía usa esto online, pero también las ofertas van a estar disponibles online. Si alguien está chequeando su cuenta de banco en la casa, en su computadora, también van a salir las ofertas ahí. Ok, ok. Y sí, en México esa cultura sí está muy, muy arraigada y hay una alta penetración de usuarios de teléfonos, de telefonía celular. Este, pues prácticamente, pues todos tenemos un teléfono celular, este, tal vez de diferentes, este, tiers, ¿no? El iPhone 13 y el no. Exacto. Pero ya prácticamente también todos son smartphones. Ya no hay aquellos pequeñitos tan básicos como cuando empezaba la telefonía celular. Entonces, esto, pues también accede a más personas. O sea, se va sumando, ¿no? Se van sumando núcleos de usuarios y de consumidores que, de todas formas, van a consumir. Y me llama mucho la atención lo que dices, bueno, voy a comer comida sana, no ensaladas. Tengo estas opciones, pero esta me da cashback. Oye, si no lo he probado, tal vez me invite a probarlo. Si ya lo he comido y me gusta, pues voy a decidir por ahí porque me va a dar un beneficio que en México, pues es muy apreciado que es el tener el dinero, ¿no? Que el descuento te refleja en un dinero es mucho más apreciado que te digan, te hice un 10% de descuento. Aunque sí, también hay la cultura de ir, por ejemplo, al supermercado y revisar de todos los productos que ocupaste, pues cuánto ahorraste por las ofertas que estaban ya puestas en el anaquel, ¿no? O sea, como que en el mexicano, el convertir el descuento en dinero o en el equivalente en pesos es muy valioso. No, seguro, seguro. Y eso para mí, la cosa, el beneficio más grande que trae cash al dueño de cualquier negocio es que, mira, cuando uno saca un anuncio, especialmente siempre, uno paga para el anuncio y uno espera, ay, ojalá que esto me va a traer clientes nuevos. Tú básicamente no sabes si estás trabajando esa promoción. Si tú pones un letrero en la carretera, ven al restaurante X, tú tienes la esperanza que la gente está leyendo, ven el letrero y van a tu restaurante. Ok, pero en realidad tú no sabes. Con cash, tú exactamente sabes si está funcionando o no. Tú puedes ver cada mes estos son los clientes que me trajo cash y tú nada más pagas por los clientes que te trae cash. Van a tener acceso en línea a un tablero, un dashboard donde tú puedes ver las transacciones. Ahora, tú sabes lo que pasa? Los primeros dos o tres meses, el comerciante, el dueño del negocio siempre está chequeando cada día. Mira, déjame ver la tarjeta que pasaron hoy, pero ellos lo están haciendo porque ellos quieren verificar y chequear que todo está bien, porque ellos también tienen la factura de Visa, de Mastercard, del banco sobre las transacciones. Después de dos o tres meses. Ah, ok, esto está bien, todo está de acuerdo y dejan de chequearlo. Pero ahí lo que yo te quiero decir eso es que tú no tienes que tener dudas. Tú no tienes que preguntar que así está funcionando que así me está trayendo clientes nuevos. Tú no tienes que eso no va a ser ningún misterio. Tú puedes chequear online y tú ves wow, 10, 15 nuevos clientes que me trajo cash y tú nada más pagas por eso. Y vamos a ser honestos. ¿Cuánta gente ven la oferta? Le dicen a un amigo, mira, vamos a ir para este restaurante y pagan con otra tarjeta. Te traemos un cliente y no pagaste. Ok. Yo creo que mucha gente se olvida de eso. La gente habla en boca, hablan y dicen vamos a ir para el restaurante y a lo mejor van unos, varias gente y ellos pagan, cada uno paga por su parte. Ese cliente vino a ti por cash y pero las otras personas nos pagaron con su tarjeta que a lo mejor no están en la plataforma de la oferta. Y te dejan un extra, claro. Claro, claro. Y yo me imagino, Anthony, estoy viendo si en este momento puedo hacer un compartir pantalla para los casos de éxito, los más relevantes donde ustedes han tenido esta contabilización de cuántos clientes, cuánta, pues cuántas personas ha traído un restaurante, cash a un restaurante. Entonces, déjame ver si puedo, este de casos comerciales, déjame ver si puedo, porque compartir pantalla. Y vamos a estar claro sobre otro tema que yo creo muy importante de cash y vamos a ver el consumidor. No va a ir, le encanta que se va a ahorrar 5%, le encanta, ok, yo no estoy diciendo que no le va a encantar eso, pero en realidad, si tú tienes un restaurante de alta calidad, de bistec, esa persona no va a ir ahí para ahorrarse 5%, porque ellos pueden. Ok. Pero lo que Kashi hizo es, puso en mente a ese consumidor, mira, yo quiero comer, viste, esta noche, vamos a ir ahí. O si ese consumidor, necesito comprar un producto, Kashi pone ese producto en la mente de ellos, eso es lo más importante. Gracias. 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 básicamente pero si necesitan información sobre cash y tenemos un website que hay light cash y puntocom y ahí se pueden enterar de cómo inscribir su negocio en el programa de cash y por si quieren saber más información pueden hablar conmigo mi correo electrónico es anthony arroba hay like cash y puntocom y podemos hacer como se dice un one on one para hablar sobre el programa y cómo podemos traer nuevos clientes yo no sé si me escuchan no sé a dónde fui discúlpame por favor no desaparecí de momento desaparecí no sé qué fue lo que sucedió oye anthony y dime una cosa el cliente tiene que dar sus datos tiene que dar alguna información que no confidencial la confidencial nosotros no vemos nada no vemos específicamente lo que ellos compraron nosotros nada más vemos la cantidad de la transacción no vemos la tarjeta de crédito no vemos nada de eso porque recuerda que ya el cliente ya el consumidor tiene la tarjeta de crédito por el banco ya ellos saben toda la información el consumidor nada más lo que ellos están haciendo es escogiendo la oferta en la aplicación móvil del banco eso es todo claro como estamos hablando antes de la seguridad esto está aprobado por visa por mastercard y los bancos no hay ningún problema con seguridad privacidad yo no puedo ver lo que ellos compran nada de eso ok anthony una pregunta si mi tarjeta es una visa pero no es banamex ni ni banorte pero es hsbc también puede entrar al programa de cashback si si siempre más cuando en plataforma visa y mastercard no importa quién se el vas el bar no importa exactamente ok ahora cuéntame un poquito sobre estos esfuerzos particulares que sí están haciendo los bancos que me comentabas por ejemplo sobre van norte que está y retomando este esfuerzo que se quedó frenado en marzo del año pasado para hacer todo el catálogo de comercios para subirse a la plataforma de cash y cuéntame ahí cómo funciona en qué sentido común a mí comercio me va a pedir van norte que cambien mi punto de venta van norte o que cambien mi cuenta corporativa no nada cambia con tu punto de venta porque recuerda te so no importa la tarjeta ni el el sistema punto que todo esto programa la tecnología es con visa mastercard si tú te puedes pensar un momentito un banco santander en un banco van norte te dan tarjeta de crédito y esa tarjeta tienen marca visa mastercard sobre sólo la cosa importante visa mastercard es importante en los bancos son importantes porque sin nada que son importantes pero no claro tu término tú no tienes que cambiar nada el comercial te no tiene que cambiar nada nada más que aceptan tarjeta de crédito y esto puede funcionar y yo y los bancos lo que nos van a dar es una plataforma complementaria de difusión de nuestra marca sí porque alguien vamos a poner eso yo aquí en los eeuu yo tengo mi cuenta con el banco chase y yo sé que van norte lo tiene también y en general el consumidor chequea su cuenta de banco en su teléfono mínimo como cinco veces al día yo no sabía eso tampoco entonces cuando yo me puse a fijar guau ya yo siempre estoy en mi teléfono chequeando si llegó este cheque si recibieron este dinero y cada vez que yo hago eso yo veo que chase tiene mis ofertas y eso lo que va a pasar en méxico en los eeuu porque ya especialmente el consumidor norteamericano ya están acostumbrados a esto ellos ven la oferta mira si mi esposa quiere salir a comer esta noche tú sabes la segunda pregunta que hace la primera pregunta es vamos a salir a con quiere con salir a comer esta noche ok la segunda pregunta de déjame chequear quién tiene la oferta esta noche sujeto claro muy común en los eeuu y yo no tengo ninguna duda que va a ser lo mismo en méxico en el caribe claro no y no lo dudo sobre todo cuando es tan transparente no no tienes que dar tus datos no tienes que abrir un código qr no tienes que llenar un formatito que diga tu nombre y tu mail que eso sí ya en méxico pues cada día menos el consumidor lo quiere hacer no exacto hubo un tiempo en que te recolectaban datos para sus bases de promoción en tarjetitas de servicio con tu mail tu cumpleaños y pues hace algunos años todavía uno lo llegaba a hacer hoy en día te puedo decir que prácticamente nadie queremos ya dar datos así de nuestra mano directo a nadie aquí es mi tarjeta ahora qué pasa si yo uso este modelo de pago que no sé si estás familiarizado tú anthony con él que se llama codi que es a través de pues si de códigos en tu teléfono generados por tu banco y donde ya no necesitas una tarjeta presencial o para casi si necesitas una tarjeta presencial para casi si se necesita la tarjeta ok pues básicamente basado en la tarjeta de crédito débito ok se necesita ok no se va a cambiar y cuando es en internet registran la transacción por el número de tarjetas de eso es lo que se llama aquí tarjeta no presente ok la persona te está dando el número de la tarjeta por el teléfono o por el correo electrónico ellos están pasando esa información no hay problema porque también cuando tú vas para el sitio de web para hacer esa transacción que es lo más importante que tuve ahí visa mastercard claro se puede claro el problema ok y en méxico cuánto cuántos consumidores se calculan más o menos como poseedores de una tarjeta crédito o débito visa y mastercard tenemos una audiencia en méxico hasta hoy en día como 60 millones guau de millones de consumidores que básicamente están esperando tu oferta porque como yo estaba diciendo antes el 5% es importante el consumidor quiere su 5% pero lo más importante es la promoción poner tu restaurante tu marca en una plataforma del banco de compañía financiera muy buen conocida con buena reputación bien buena fama en méxico los estados unidos eso lo que le da como se dice en puerto rico el caché me entiende a la oferta ah pues tiene que ser un restaurante bueno porque si están haciendo negocio con banco santander tiene que ser bueno o banorte o pnc porque visa mastercard no se van a reunir a unos negocios que no saben lo que están haciendo claro tiene tú tienes que tener un buen negocio y tienes que cuidar a tus clientes y cuando la gente reciben esa devolución de dinero en inglés se dice yo no sé cómo se dice en español ahora me tranco con el español el goodwill cómo se dice eso la buena voluntad la buena voluntad el cliente le encanta entonces mira hay un dicho aquí en los estados unidos si una persona pasa una buena experiencia con un restaurante le dicen a tres o cuatro personas ellos no le van a decir mira esa langosta que yo comí en cancún el otro día con el 5 por ciento de devolución de dinero estaba sabroso ellos no hablan así el consumidor nada más decir mira ese restaurante estaba excelente tiene un punto tiene que ir claro dice promoción y ahora hablando de devolución de dinero de cashback otro estudio la persona el consumidor que usa la tarjeta de crédito con cashback gasta más dinero eso también también me habías comentado por qué porque siente que tiene ese colchón o ese algo así que tú sabes yo no sé lo que pasa pero gastan más dinero a lo mejor ya tienen en mente me estoy ahorrando 5% tengo una flexibilidad de 5% para comprar más trago comprar un postre pero gastan más dinero entonces si se incrementa el ticket promedio del consumo exacto de bueno y eso es algo muy muy valorado y muy buscado no por todos los los comercios el incrementar este ticket promedio el que en vez de un producto se lleven en promedio uno y medio y que empiece a cambiarse la tendencia tanto del consumo como de la compra cuando estamos hablando de puntos de venta de mercancía por ejemplo no es es increíble como nos cuesta trabajo a veces como como negocio lograr que la gente se lleve un producto adicional al que traía en mente comprar entonces si como dices psicológicamente juega un poco esto de tengo este pequeño colchón y con eso se va a pagar la mitad de ese producto pues me lo voy a llevar pues ese es un beneficio para todas las partes involucradas no no nada más para el comercio sino para la satisfacción final del consumidor también seguro seguro que sí sí dime no no que el concepto es muy importante porque también cuando la cuando esta pandemia se termine porque se va a terminar no esto no va a estar aquí siempre ahora mira los turistas norteamericanos aunque yo siga hablando de los turistas norteamericanos pero hay gente en santo domingo en puerto rico la gente del caribe viajan en el caribe también son todos los países todos los negocios van a estar en competencia con esos otros países para el dinero del turista norteamericano de europa de canadá eso es muy importante ahora si un turista está en un hotel en cancún y quiere salir a este quiere alquilar una motocicleta o alquilar un balcón ya a dónde va ellos van a encontrar eso ellos van a ir en su teléfono ellos van a ir en su teléfono y como la oferta está geolocalizada mira ahí yo puedo alquilar una bicicleta una motocicleta y así como esto va a funcionar eso no quiero son dueños de un negocio un restaurante un taller a lo mejor saben mucho de cocinar sabe mucho de motores de cómo se arregla pero no son expertos en el mundo de promoción digital claro eso no es el negocio de ellos el negocio de ellos es el dueño del restaurante es el dueño de un taller es el negocio de ellos eso lo que ellos son expertos los otros son expertos en promocionar tu marca adquirir adquirir nuevos clientes nuevos consumidores y consumidores clientes que van a gastar más dinero no te cuesta nada no hay gasto de inicio yo no sé por qué no hay una inscripción verdad no 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 ok para el comercio no hay gasto de inscripción no no y ningún costo de inscripción de membresía que dentro de un año te van a cobrar no seguir en el programa casi nada nada cero casi nosotros ganamos dinero si te traemos clientes si no te traigo clientes yo no gano dinero tú no ganes dinero como dueño del comercio soy yo estoy bien motivado a traerte a traerte clientes nuevos claro claro oye y es si lo que el banco quiere los bancos quieren que los consumidores usan su tarjeta de crédito eso es lo que el banco quiere el dueño del negocio quiere que ese cliente va a poner el negocio y pasa la tarjeta de crédito comprando su producto o servicio sobre el modelo es bien sencillo y no y el comercio firma con casi o con el banco and con casi con casi porque como dije antes el banco tiene la plataforma si tú lo quieres ver de una manera es como si casi fuera los representantes de venta de los bancos y la y la tecnología porque ellos no quieren ok ellos es como como se dice a ver vender al mayor y si tú si un restaurante va para un sucursal de más comida yo quiero empezar un programa de 5% de evolución de dinero el banco le va a decir lo que hay buena gente pero ponte comunicación con casi ok muy bien muy bien qué más tenemos que decir de de casi es sencillo es transparente es para débito para crédito para visa para mastercard te van a dar promoción en los bancos también tú como comercio puedes hacer algo de publicidad diciendo afiliado a kashi o parte de la red de kashi o no no depende si el comerciante quiere decir ofrecemos cash back of los ofrecemos devolución ellos pueden lo pueden hacer ok hacer pero eso depende nosotros lo vamos a encargar de promocionar el el restaurante el restaurante el restaurante no se tiene que preocupar de promocionar casi ok claro muy bien algunas cuotas ocultas tú me dices el 5% el descuento es el 5% y el fin de cash y es el 5% de esa transacción es el 10% alguna otra cuota por manejo de cuenta por generación de estado de cuenta por bala por hacer un balance o algo nada 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 porque esto es la parte para mí que es bien interesante porque la gente dice nuevo esto tiene que ser muy bueno yo no wow eso no me cuesta nada me traen clientes nuevos ya eso es el propósito pero vamos en vamos a hablar la realidad que estamos trayendo clientes nuevos porque el número uno los bancos quieren que esos clientes usan su tarjeta de crédito sobre eso lo que le interesa al banco casi que tengan tenemos que estar el cliente es nuevo para que se mantengan en la plataforma con las ofertas nosotros tenemos ese interés y el interés del negociante que casi funciona que casi trabaja que casi me trae clientes nuevos y lo que yo te quiero decir es después de 30 días 45 días tuvo a un dueño de un negocio puede chequear y confirmar si casi está funcionando nunca va a ver ningún misterio si casi trabaja tú vas a ver y que oye anthony y qué pasa con las compras de meses sin intereses ves que acostumbramos aquí a tener tres meses seis meses sin intereses aplica casi o eso te excluye de poder tener el veneno eso no tiene nada que ver con nosotros porque los meses sin intereses son básicamente hablando de balance en una tarjeta de crédito si eso no eso no tiene nada que ver con nosotros nosotros en devolución de dinero sobre esa transacción punto porque tú como el como acuerdas pagarlo al banco es independiente es independiente anthony casi es sólo para negocios muy grandes grandes pequeños grandes pequeños casi funciona para cualquier negocio que quiere o necesita clientes nuevo que para mí en mi vida yo nunca he conocido un negocio un dueño de negocio que no quiere más clientes no importa si tú tienes una pizzería o una tienda de taco una tienda de hamburguesa no importa o si tú tienes 500 sucursales no importa casi beneficia los clientes grandes los clientes pequeños y los beneficios y las condiciones son las mismas tengas una o tengas 200 sucursales exacto o sea la operación es transparente una o 200 sucursales bien fácil sí ok padrísimo bueno pues por aquí nos saluda claudia agudiño muchas gracias claudia buenos días este espero que hayas encontrado de utilidad de esta plática también nuestro amigo gustavo arcos nos dice buenos días buenos días gustavo por allá muchos comercios que pueden hacer uso de esta plataforma de darle a los clientes un extra un plus que a veces incluso lo hemos platicado gustavo y yo él está en una zona comercial muy muy con mucho movimiento hay muchos locales tal vez de dos sucursales pero mucho mucho volumen y de platicamos el otro día que a veces les regalan un postre o a veces les regalan un extra una malteada bueno pues aquí olvidémonos de eso en todas las transacciones van a tener un beneficio si están afiliados o están en la red de cash y ya no van a tener que dar un regalo que tal vez hasta es más cara una malteada o por ciento no exacto entonces van a tener clientes muy contentos todos los comercios estén afiliados a cash y por allá gustavo muchas gracias por estar con nosotros bueno pues no no tengo preguntas ya vimos que si puede ser para cualquier giro del negocio que puede ser en los restaurantes que pueden ser los talleres mecánicos que puede resultar muy interesante los spas las peluquerías los salones de belleza y las farmacias tal vez también no tenemos ningún giro que esté excluido anthony no digas este giro no puede entrar no no si usted tiene un negocio están aceptando tarjeta de crédito quieren más cliente y más clientes que gastan más dinero pueden usar casi maravilloso o sea casi es realmente universal y realmente es un beneficio que a la larga pues se va a traducir en más clientes en recompra por supuesto en recomendación boca a boca y yo me imagino la gran satisfacción que debe dar a alguien voltear y ver en su estado de cuenta en su balance mensual que obtuvo x dinero no puntos no estrellitas no seguidos no estampitas sino dinero gracias a sus transacciones a través de cash y transacciones que de todas formas de alguna manera iba a hacer y que encontró que había el beneficio a través de cash y cuando ellos reciben ese crédito la tarjeta ellos no van a recibir mensaje que de casi ellos van a recibir darle la gracia del nombre del restaurante va a aparecer del nombre del negocio lo que va a aparecer no casi ok también y eso viene al mes después ellos están reciben su factura del banco de la tarjeta de crédito 5% devolución de dinero del restaurante x claro y además esto pues fomenta la lealtad no este va haciendo la lealtad la recomendación boca a boca como bien ya mencionabas no sé qué más bueno para contactar a anthony y lo pueden hacer a través mío ya saben a través de club netba en alcázar y compañía con mucho gusto podemos establecer una reunión uno a uno en donde las necesidades específicas de su negocio el giro de su negocio los porcentajes que anthony les haga los ejercicios de cómo realmente ese 5% puede puede ser muy muy exponencialmente redituable para ustedes y poder atraer mucho más que ese 5% cuando lo multiplicamos por tantas transacciones por tantas sucursales creo que es un ejercicio muy interesante ya saben club netba arroba alcazar puntocom punto mx también pues prácticamente todos ustedes tienen forma de contactarme directamente o en el 55 86 98 54 53 con mucho gusto estamos a sus órdenes anthony tiene un equipo aquí en méxico el hoy está por allá por las afueras de new york pero tiene un equipo de ejecutivos especializados acá en territorio mexicano podemos platicar con ellos y en verdad pues si queremos ya acabarle de dar la vuelta al 2020 esta es una gran oportunidad que se nos presenta en condiciones preferenciales para toda la comunidad de alcázar y compañía a mí no me queda nada más que agradecerte anthony este tiempo este espacio que nos ha regalado el día de hoy no sé si quieres agregar algo más por el tiempo no y tengo la esperanza que voy a estar viajando mucho a méxico con todos los nuevos negocios que van a estar usando casi pero muchas gracias por hoy siempre estoy disponible si alguien tiene una pregunta cualquier cosa me pueden enviar correo electrónico por whatsapp muchas gracias que me puedo decir muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros gracias a simplemente de él y gracias luis gracias a todo el equipo de simplemente de él y que siempre hace posible este martes de aliados y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana hora de méxico con un nuevo aliado presentándoles las novedades las soluciones las formas de hacer crecer su negocio en diferentes ámbitos a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros anthony un placer nos vemos para hacer para mí también gracias gracias a todos gracias